Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La gravedad de estas acusaciones ha generado una ola de indignación y demanda de justicia. La extradición de Job a Estados Unidos se ha convertido en un tema central, con el exmandatario defendiendo su inocencia, mientras las pruebas en su contra dicen lo contrario. Documentos confidenciales y declaraciones juradas pintan un panorama sombrío. Atención, Juancito el bandido no podrá ser sentenciado el 26 de junio. Se tambalea la sentencia para Juan Orlando Hernández y todo indica que van a dar 45 días o 60 días. O sea que sería como en septiembre que le darían la sentencia para Juan el bandido. Todos estaban ya preparando maletas para viajar, lo digo con conocimiento. Están preparando maletas o estaban preparándolas para viajar a Estados Unidos, nuevamente a Nueva York, para estar presente en la lectura de la sentencia de las 50 cadenas perpetuas que le van a dar a Juan Orlando Hernández. Resulta que una noticia ha causado y ha cambiado la dirección es que se ha informado que esta sentencia se va a postergar. No le van a declarar la sentencia, no se la van a dar a Juan Orlando el 26 de junio, como estaba previsto. Ana García de Hernández manifestó que ella y su familia están muy preocupados. No han vuelto a tener información sobre su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. Según informó la esposa del exmandatario, Hernández sufrió una lesión en una de sus piernas cuyo dolor llegó a su pie aproximadamente dos semanas atrás. A su vez, denunció que no fue atendido a tiempo, sino hasta 10 días después. A pesar de haber pedido oportunamente asistencia médica, no le fue otorgada. Tuvo que soportar un dolor intenso hasta poder ser atendido. De igual forma, García aseguró que la comunicación con su esposo, por lo general, era diaria, razón por la cual se siente intranquila. En su última conversación con Hernández, le dijo a su familia que se había llevado a unas evaluaciones médicas debido a dicha lesión. Pero hasta el día de hoy, siguen sin conocer su estado de salud. Parece que estaba en una actividad física y a raíz de eso, pues, le vino esta lesión en su pantorrilla, le bajó hasta el pie y por eso, pues, ha estado desde hace más de dos semanas, lo repito, porque para mí es inconcebible que en un sistema del primer mundo, como supuestamente se conoce, no se le haya dado la atención médica inmediata, sino que han tenido que transcurrir más de 10 días. Hoy estamos esperando a ver cuál es la respuesta, qué es lo que ha pasado, porque desde el día lunes se lo llevaron al hospital y desde entonces no hemos tenido noticias de cuál es su estado de salud. Cuando él hace ejercicio, ¿cuánto tiempo le permiten hacer ejercicio ya? Mire, él tiene, en realidad es el tiempo que él dedica a hacerlo, no tiene un tiempo establecido, de hecho, lamentablemente debo decirlo, en el lugar donde Juan Orlando está, no tiene acceso a la luz natural, no lo sacan a la luz natural, está 24 horas sometido a la luz artificial, eso es parte de un sistema prácticamente de tortura para una persona, no tener derecho a ver la luz del sol. Son situaciones muy difíciles, que nosotros siempre creemos que es parte de toda una injusticia y de una trama que se ha establecido en contra de mi esposo. Hoy, preocupados como familia por la situación de su salud y confiando en Dios, pidiéndole a Dios que vamos a tener noticias pronto. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.